¡Guapísima! ¡Adiós! 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 Muy buenas noches, Chanchamayo, John Feliz, encantada. Para mí es un honor ser su presentadora oficial en el Miss Selva Central 2024. Empezamos presentando a quien encabeza al jurado, Miss Perú Mundo 2002, Marina Mora. ¡Fuerte los aplausos para ella! Con nosotros, Kelyn Rivera, Miss Perú 2019. ¡Fuerte los aplausos para ella! Cabe resaltar que Kelyn Rivera fue top 10 en el Miss Universo. Bienvenida a Chanchamayo, Kelyn. Por último, como broche de oro, tenemos la presencia de nuestra bellísima Miss Gran Junín 2024. Ella es Andrea San Miguel. ¡Fuerte los aplausos para Andrea! ¡Fuerte los aplausos para Andrea San Miguel, Miss Gran Junín 2024! ¡Vamos! ¡Y la mamita hacia arriba! ¡Le cantamos a la luna! ¡Muchísimas gracias, señora alcalde de la municipalidad provincial de San Chanchamayo! ¡Jumpa Navarro! ¡Vamos! Porque recordar Es volver a vivir Quiero que el día veloz se toque de noche Y a la luz de la luna hablar con las estrellas Felicidades que estoy sola en este mundo Buscando amor perdido por un dolor Solo sí, podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Corazón, la tristeza que no te olvido Al corazón, solo quiero ser contigo Al corazón, vuelve a tu poder Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue hablando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Yo te perdono ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene 18 años de edad Y profesiona Olvidó sus estudios de arquitectura Ahí está en pasarela Recibiendo el aplauso del público asistente Y Lidia Stephanie Bienvenida a Joliet Rosmery Cávez Visatipo Actualmente visatipo es tuya Marjorie Tani Smith Florida 17 años de edad 17 años de edad ¡Fuerte voz aclausa para la candidata de Oxapampa! ¡Vis Oxapampa! ¡Vis Oxapampa! Marjorie Tani ¡Vis Oxapampa! Con los semuinales ¡Vis Oxapampa! Cállati Samanda Con tan solo 22 años, a pista... Y se va a estar a pista de mayo. Ella es Ávila Ruiz, en Ciana, con tan solo 18 años. Ahorita vamos a conocer en pasarela a las tres reinas internacionales de belleza, nuestra bellísima Miss Gran Junín 2024. Ella es Andrea San Miguel. A ver, vamos. Miss Gran Junín. Oh, it's something about, just something about the way she looks. I can't figure it out, it's something about... Andrea, ¿algo que te has que decir? Por supuesto que sí, Arden. Gracias, Chancha Mayo, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y como representante de Junín. Es un placer poder venir a ver Miss Selva Central 2024. Las candidatas están muy bien preparadas, tienen una excelente pasarela. Me encanta su energía. Se nota que en Junín hay muchísimo talento y hoy lo estamos demostrando. Gracias, Chancha Mayo. Fuertes los aplausos para nuestra bellísima Andrea San Miguel, Miss Gran Junín 2024. Miss Perú 2019. Fuertes los aplausos para Kenin. Con nosotros, Kenin Rivera. Fuertes los aplausos para Kenin Rivera. Con nosotros aquí en Chancha Mayo. En la Semana Turística de la Selva Central. Kenin, te dejo con el bello público. Gracias, Arlet. Buenas noches. Chancha Mayo, ¿cómo están? Bien. Qué rico sentir su energía, esa alegría tan única de ustedes. Es un honor para mí estar aquí viendo a tantas mujeres hermosas representar a la Selva Central. El día de hoy solo una se coronará, pero desde ya vemos que todas están muy preparadas. Tienen la elegancia, la belleza física. Vamos a verlas ahora también desenvolverse en las preguntas. Y eso es lo que representa a una mujer integral. Así que esta noche es una noche especial porque habrá una nueva reina. Y agradecida de estar en esta hermosa ciudad de Chancha Mayo. Fuertes los aplausos para Kenin Rivera, Miss Perú 2019. Gracias, Kenin, por tu presencia aquí en Chancha Mayo. Kenin ha mencionado a lo muy importante, la ronda de preguntas. Mi querido público de Chancha Mayo, como una de las tres mujeres más hermosas en el Miss Mundo 2002. Ella es Marina Mora. Fuertes los aplausos para Marina Mora. Marina Mora en Chancha Mayo. Fuertes los aplausos para Marina Mora. Miss Perú 2002. Marina te dejo con este hermoso público. Muy buenas noches, chancha Mayo. Muy buenas noches, Selva Central. ¿Cómo están? Me imagino que felices viendo a sus reinas. Y yo también lo estoy. Les cuento que mi corazón está muy alegre. Yo vine para esta zona hace muchos años, en el año 2000, cuando fui elegida Miss Perú Turismo. Y viajé muchísimo por esta región. Estoy encantada de volver. Y luego ya cuando fui Miss Perú Mundo y me eligieron segunda finalista en el Miss Mundo, vine también. Pero ya pasó 22 años. Ya pasaron 22 años. Y estoy encantada de estar aquí, esta vez invitada como Presidenta del Jurado de este hermoso concurso. Y la verdad, es un honor estar aquí. Estoy feliz y, por supuesto, muy agradecida con la organización del evento. Porque obviamente nos permite, no solamente descubrir belleza, descubrir talento, sino también dar a conocer lo que la Selva Central tiene para ofrecer a través de nuestras redes sociales, a través de los medios de comunicación. Que estamos muy agradecidos porque ayúdame a difundir lo que es el trabajo de tanta gente, lo que es el destino turístico de una región. Así que, bueno, estoy encantada de estar aquí. A todas las candidatas que esta noche participan por el título de Miss Selva Central, desearles suerte. Sé que están brillando, que lo van a hacer estupendo. Para mí todas son unas ganadoras. Veo por ahí también otras reinas hermosas de distintas edades. Es un honor estar con ustedes. Y, por supuesto, es conocido que la Selva Central tiene mujeres muy beahillas. Así que espero verlas en los grandes concursos también. Muy buenas noches, Chanchamayo. Espero que la sigan pasando lindo. Muchísimas gracias por el cariño. Fuertes los aplausos para quien encabeza nuestra mesa de jurados, Marina Mora. Miss Peru 2002. Chulaysi Müller. La recibimos con fuertes aplausos y bienvenida a esta hermosa noche. Ella pasa a la pasarela para deslumbrarnos con su belleza. ¿A quién entregará la corona? ¿A quién entregará? ¡Iberios! ¿Qué dice el público? ¿A quién entregará la corona? ¡Iberios! Y esta noche... ¡Para el maestro de Selva Central 2023! Buenas noches, Selva Central. Buenas noches, Chanchamayo. Espero que estén disfrutando todos de esta velada tanto como yo. Bueno, quiero contarles que esta experiencia de haber ganado el año pasado el Selva Central 2023 Millana de Orgullo, hoy es una noche súper, súper, súper importante ya que hoy se elegirá a la nueva sucesora. Desde ya todas son unas ganadoras y bueno, se verá ganar la que está destinada a hacerlo. Muchas gracias. Muy bellas palabras de Yulei Simiuler, nuestra Miss Selva Central 2023. Es Valeria Moena Mireya Chupitazzi. La elaborada mano por artesanos nativos. Es una confidencia, como así realizaba el truete para concluir en aquella época. Se comenzó a realizar Miss Chontabamba. ¿Y ahí recibió los campeonatos? Un postrecito por allá, ¿no? Un postre fue. ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Provecho, chicas! El traje está inspirado en la nobleza de la mujer artesana no maxiguenga, una digna exponente de la belleza pangoína. Con cada detalle nos muestra su compromiso con la tradición y la cultura. Recordándonos la importancia de nuestras raíces y la majestuosidad de nuestro entorno, Lidia Pizarro Olano, destacando la impresionante catarata Tina de Piedra, Nuestra segunda maravilla de junio. Presentación en traje típico. ¡Miss Pangoa! Ella, ella es Lidia Estefany Pizarro Olano. ¡Miss Pangoa! 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 El monje de este traje es concientizarnos y preocuparnos por el cuidado de esta tan importante ave Ya que hoy en día se encuentra en peligro de extinción Para así siempre continuar, este traje es confeccionado por el reconocido diseñador nacional Beto Pinedo Gracias por ver el video, Rafael y Chávez Ollarse Con ustedes, Mayory Tane Ishmid, Florida Mayory Tane Esmeda, representante de la provincia de Oxapampa Este traje es el trabajo en madera Este traje es una de la escenificación de la rica tradición de Oxapampa Hoy en mayo descenifica el trabajo de un artesano en un taller Elaborando sus piezas con mi ocasión Con herramientas de carpintería, bancos de trabajo y madera en muchas etapas de transformación Que evocan la arquitectura típica heredada al estilo Piroles Características de las casas consumidas por los colonos austro-alemanes Con herramientas de carpintería, bancos de trabajo y madera en muchas etapas de transformación La heliconia rostrada, símbolo de la exuberancia de nuestras selvas tropicales Sarela, al desfilar, Antoanel Castillo personifica la gracia y la sofisticación Llevando consigo no solo un vestido extraordinario Sino también un símbolo de la biodiversidad y la cultura de la selva central Una declaración de orgullo por nuestras raíces y nuestra herencia cultural ¡Gracias, Sandoval! La capital cafetalera del Perú, Chanchamayo, aquí está su representante Ella es Valeris Amanda Sandoval, Eguabil ¡Mis Chanchamayo! ¿Dónde está la bulla para mis Chanchamayo? Valeris Sandoval, Eguabil Lleva puesto un traje típico de la provincia de Chanchamayo ¡Chanchamayo! ¡Chanchamayo! En Pasarela, en su presentación, el traje típico ¡Gracias, Sandoval! Con mucha historia, con los colonos italianos que ayudaron a esta parte de la selva central Y colonos europeos, me forjaron todo más ¡Mueltos los abrazos para hoy! ¡Gracias, Sandoval! ¡Salud para Lleva, San Chirio! ¡Anacón! Este traje, este traje es una celebración visual de la cultura cafetera ¡Esclarando tanto la belleza del cultivo del café como la tradición y el orgullo de la serra central del lugar! Una combinación de huevos cálidos y hermosos, como arrones verdes y dorados, evocando los granos de café y la riqueza del suelo. Aquí está la candidata. Vamos, con contigo. Con nuestra música de la celda, aquí está. Saludamos a Cere de Saro, en su 138. Saludamos a Cere de Saro, en su 138. Saludamos a Cere de Saro. Saludamos a Cere de Saro. En esta noche, tan especial para el Víceps Central 2024. Tantos lugares turísticos, Catanata del Tirola. Aquí está San Ramón, la Puerta de Oro. Bien, dando la bienvenida a la selva central, como es la Puerta de Oro. Un excelente color del vestido. San Chamayo, Fuente de Herrería, Cerro de la Cruz, Fuente Quimiri, Cataratas, Miradores, El Nativo Dormido, Fuente Reiter, Comunidad Nativa Pampamichi. Saludamos a toda su linda gente trabajadora. San Luis de Saro, su representante. La belleza de la mujer, San Luisina. Yo tengo el resultado en mis manos, damas y caballeros, yo ya sé quién es la ganadora. Mis café, cero centrales, Judith Chávez. Satipo, mi Satipo. Coloca la banda, ahí está, regidor David Lizum. Coloca la corona, Jelín Rivera. Fuertes los aplausos para Mis Satipo, nuestra nueva Mis Café, Selva Central 2024, Judith Chávez. Ramón Flores, entrega el regidor Carlos Matías. La foto oficial, con nuestra Mis Café, Selva Central 2024. Valeria Chupitas. Valeria Espírituismo, fuertes los aplausos para ella. Entrega la corona, Marina Mora. Marina Mora, colocará la corona, que la acredita a Micho Antabamba, como Mis Turismo 2024. En la semana turística Selva Central, ahí está Marina Mora, colocándole la corona. El mismo Selva Central 2024 es Valeria Moena Chupitazzi. Fuertes los aplausos para Mis Chupitas. Así es, resultado final. Ella es Marjorie Gishmi. Marjorie Gishmi. Marjorie Gishmi es mega. Es Mis Selva Central 2024. Costa Pampa se corona como Mis Selva Central 2024. ¡Fuertes los aplausos para ella! Es nuestra nueva obra, nuestra nueva soberana. Directamente desde Ustapampa, nuestra Mis Selva Central 2024. Regidora Lucía Rica, colocando la banda correspondiente. Nuestra Mil Gran Juni 2024 entrega San Martín. Entrega el cheque en instantes. ¡Tres mil soles para nuestras Mil Selvas Central 2024! ¡Ponta de emoción! Así es, ahí está. Casi vengo su cheque. ¡Tres mil soles! ¡Tres mil soles! Antes de ir a San Miguel, hoy con nosotros, San Miguel. Muchísimas gracias. Y luego, se vayan a los apurados. Gracias a nuestro centro de abajo. Soy el gobierno de Chanchamayo. Parte de la municipalidad de Chanchamayo. Y aquí está. Muchas gracias. A ver. Un gusto. Chanchamayo siempre se espera. Y será hasta el fin. Ahí está. Para la fotografía oficial. Selva Central 2024. Bienvenido a todos los turistas que van a llegar aquí a Chanchamayo, a Satipo y Oxfamapa. En esta semana turística del 21 al 3. Andrea San Miguel, muchísimas gracias. Entregamos, señores. Conoce y valora a los pueblos originarios, las comunidades nativas. Aquí en Selva. Ya queda esa. Entrega nuestra reglada Lucía Riquera. Muchísimas gracias. La foto oficial. Foto oficial, por favor. Vamos a invitar a ver que se ponga, por favor, la corona. Ano que será Miss Perú 2002. Marina Mora con nosotros. Y esa de nuestras mujeres, de los pueblos originarios, comunidades nativas. Gracias a Chanchamayo por tanto trabajo, por tanta belleza. Y hoy con un jurado de los alcaldes provinciales, de Cumpanabarro, gobierno del pueblo. Y ahí está nuestra Miss Perú 2019. Y se va a colocar como corresponde. Y con eso, pues, la Miss Real 6 y la trascendencia a ese importante certamen de 10. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Y ahí están nuestras Misses, recibiendo las fotografías y el aplauso también de... Nuestra Misses va a entrar a la... ¡Mensaje! Primero que nada, quiero agradecer a todo mi pueblo zapampino, que me ha estado apoyando. También incluir a todas las personas que me han apoyado sin conocerme. Quiero dedicar esta corona a mi hermano, Yogi Schmidt. Esta la hice por él. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, Mayoreal! ¡Nuestra soberana! ¡Mi selva central! ¡Gracias a Tipo! ¡La comisión organizadora! ¡Bonito espectáculo! ¡Iniciando la semana turística! ¡Mayoreal! ¡Nuestra soberana! ¡A todo inicio de la selva central! ¡Gracias a su lado, calificadora! ¡Bienvenido a Chanchamayo! ¡Con el corazón intenso! ¡Gracias a Antonio Cosser, el intérprete majestuoso! ¡Celebrando a la belleza de selva! ¡Gracias a Antonio Cosser por la gran organización de la... ...presentación del alcalde de Chanchamayo, el Compa Labardo! ¡Gracias! ¡Gracias a todas! ¡Ahí está la fotografía! ¡Tenemos de comunicación que se ha conocido! ¡Vivos locales, regionales y nacionales! ¡Damos de salga la final del pincel, va a ser la de 2024! ¡Agradecemos la presencia de todo nuestro público! ¡Y de toda la reina de las invitadas! ¡Así también como... ¡Gracias a Chanchamayo! ¡Invitados todos para las actividades, para la semana turística de 21 de 30! ¡Bienvenidos a Chanchamayo! ¡Bienvenidos a Usapamba! ¡Bienvenidos a... ¡SATIPO! El 2024 Todo el equipo de trabajo Y abriga Si es que te posizo también, muchas gracias El whisky ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? I want to dance In love And dance Again I want to dance In love And dance Again Dance, yes Love, next Dance, yes Love, next Baby, your fire is lighting me out The way that you move, boy, is reason enough